Hola divas, les quería comentar de esta compra que hice de Kylie Cosmetics Claro, hice esta compra porque mire un video en YouTube de una maquillista Me encantaron los colores y dije, ¿por qué no? Voy a tratarlo So, más o menos me tardó dos semanas en llegar por paquetería La primera impresión que tuve es, wow, me encantó el empaque Muy bonita cajita en la que la mandan Después, cuando lo abrí, este es el paquete en que vienen los labiales Super, super cute Y esta es la nueva colección de Kylie Me encantó el empaque, muy profesional, muy glamuroso Es su nueva colección de Kylie Jenner Velvet Liquid Lip Step So, super cute, mi primera impresión, me encantó Cuando abrí los labiales Estos son los colores Muy bonitos Y huelen riquísimo La verdad es que sí Si me encantaron, primera impresión Porque había oído muchos, a veces Tienen muy malos comentarios, buenos comentarios Pero Quería tratarlo yo misma Muy bonitos colores Son colores Ah, mates Es su línea de Velvet Pero me gustó porque los colores son super suaves No se va al extremo Y huele riquísimo Como A candy Un, como Dulcecito So, sí Diva, se los quería mostrar Primera vez que Hago esta compra de los labiales Y fue por otra youtuber Que la verdad hizo muy buena presentación Me encantó y se los quería compartir So, después les voy a estar mostrando los colores Como lucen So, Cosméticos Kylie Cosmetic Dotcom Y la verdad muy Muy buena presentación Los colores Super lindos La verdad que Sí, sí me encantó Le doy Un 10 Los colores Wow Muy Son mis tonos Muy naturales Y me encantó el olor La verdad Huele como A Sweet candy So, sí Sí, sí se los recomiendo Divas Por si les interesa Solamente es un comentario Gracias Divas Y nos vemos Hasta la próxima So, Divas Esta es la tarjetita Con la que vino Los cosméticos Y Gips Se pone los colores Para apreciar Un poquito más Los primeros Dos Se parecen Y ya Los demás Se más Un rosa Y este es un poquito Más oscuro Pero están bonitos Sí, sí se los recomiendo Y lo que me gusta Me encanta Como huelen El precio Creo que sí Vale la pena Porque sí se ve De bastante calidad Es mi primera vez Es mi primera vez Que compro Este tipo De list Y pues fue Porque claro Vi una youtuber Me gustó Como hizo la presentación Y me convenció So, Divas Si les gusta Este producto Sí se los recomiendo Si no Pues solamente Es para dar Mi opinión Por si todavía Estaban en duda De comprar Este tipo De labiales Huelen muy ricos Colores muy suaves Y es la nueva Colección De Belved Liquid So, Divas Gracias Déjame tu comentario Si quieres tener Más videos Sobre este tipo De productos O solamente Otros tipos De productos Que compramos En CVS Déjame saber Porque a veces Compramos las cosas Y Ok Las compramos Y realmente No nos gustas O Esta es una manera De ahorrarte También dinero Por si Oyes comentarios O sugerencias Y ya dices Ok Si me conviene O no me conviene So Déjame tus comentarios Si quieres que haga más videos Como este Déjame saber Gracias Divas Por mi canal Y hasta la próxima